Dice entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo el emplazamiento de la ciudad es bueno Como mi Señor ve pero el agua es mala y la tierra está estéril Verso 20 y él dijo tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella y se la trajeron Eliseo fue al manantial de las aguas echó sal en él y dijo así dice el Señor he purificado estas aguas Cuanto fueron a Israel con nosotros ustedes se recuerdan que fuimos acá ahí estuvimos y ahí Eliseo Dice que echó hermano sal en ese manantial y dijo así dice el Señor tienes que profetizarle a tu situación Las cosas no van a cambiar nomás así y dice que le dijo así te dice el Señor He purificado estas aguas de allí no saldrá más muerte ni esterilidad 22 y las aguas quedaron dice otra versión purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo Quiero decirte algo hay cosas que cuando le profetices a ellas es prohibido a que regresen a su estado pasado Y en esta hora yo quiero amada iglesia que te prepares porque viene un gran avivamiento como nunca se ha visto Viene un avivamiento de salvación de almas de restauración de familias viene un avivamiento poderoso donde lo que antes no No, no, no servía no funcionaba Dios en este tiempo lo va a hacer que vuelva a funcionar porque no es que las aguas No funcionaban sino que algo pasó en el proceso que las aguas echaron a perder Y hay cosas que en el proceso de la vida han venido a dañarnos antes no era así pero algo sucedió Para que entonces la persona quedara así pero Dios dice voy a volverte a tu estado original Para que ya vuelvas otra vez a sonreír a gozarte alegrarte y el diablo que vino en contra de ti se dará cuenta Que hay un Dios que restaura sana y libera alguien tiene que gritar amén en esta hora Dígale a su vecino profetízale a lo que está, a lo que no está funcionando Dígale por favor profetízale a lo que no está funcionando Padre gracias te damos por tu palabra pedimos y rogamos que nos hables en esta hora En el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén Tome su lugar que Dios los bendiga en esta hora Ahí donde usted se encuentra en casa ponga ahí por favor profetízale a lo que no funciona Póngale ahí, póngale, ponga, ponga, ponga ahí los, los comments No sé ni dónde empezar en esta hora Pero vamos a tener un buen tiempo en estos minutos que nos quedan amén Yo le voy a decir la verdad a veces me desquito con ustedes porque en inglés no acabamos Pero quiero en esta hora empezar diciendo algunas cosas muy importantes Yo no tomo este mensaje como otro tema más verdad Tengo que predicar bueno ahí estoy No, no, no lo tomo muy en serio Y yo creo con todo mi corazón que esta palabra tendrá el poder de dimensionar la vida de muchos En esta hora si usted tiene oído para oír lo que dice el Espíritu Quiero empezar diciendo rápido de que el agua en la Biblia y en lo espiritual como en lo natural Es bien poderoso, la agua hermano es poderosa Usted puede vivir sin comida pero sin agua usted no puede vivir Agua es lo que alimenta, da vida, vuelve a hacer que algo reverdezca Vuelve a hacer hermano que una, que un árbol que daba fruto vuelva a dar fruto Yo tengo en la casa un limón que se está así como medio poniéndose diferente color al naranjo Y a los otros árboles que tengo ahí Y llegó mi jardinero y le digo oye es una pregunta le digo Este que puedo hacer para que, para que este limón se ponga más bonito Y volteó y me dijo pues échale agua a la lucha y en veces no es tanta la profecía Padre háblame Señor verdad queremos una revelación y un ángel que se nos presente Si no es que quiero que estés más en mi presencia Quiero que estés en el río de Dios allí te voy a volver otra vez a reverdecer Vas a volver a dar fruto la agua hermano nos habla del río de Dios La agua nos habla de la presencia de Dios La agua nos habla hermano de la vida que Dios da Ahora es para mí interesante que desde el principio ponga atención a esto Desde el principio Dios en la creación hizo en el huerto del Edén Un manantial de aguas que se convertían en cuatro ríos que regaban toda la creación Toda la tierra, todo árbol que daba fruto, toda bestia que estaba en el campo Todo campo hermano enverdecido estaba alimentado por estos cuatro ríos que salían del huerto del Edén Estos cuatro ríos hermano que salían del huerto del Edén Regaban toda la tierra, mantenían la tierra verde, fructífera Mantenían la tierra hermano viva y llena de vida Empezamos hermano a mirar y a entender que tenían estos cuatro ríos Que salían de este manantial la capacidad de sostener toda la creación viva Ahora la Biblia dice vamos a avanzar que por causa del pecado Cosas empezaron a cambiar en la tierra, la Biblia nos habla y nos dice que por causa del pecado Hermano entró la muerte o sea que antes no existían hierbas Las hierbas existieron a causa del pecado Antes no existían hermano espinos, los espinos vinieron a la tierra Como resultado de un hombre que peco está conmigo en esta hora Antes no había un árbol hermano que no daba fruto, todos daban fruto Pero entonces empezamos a mirar que el efecto de la esterilidad Aún de los árboles hermano era a causa de un hombre que había pecado Ponga atención el pecado espiritual afectó el ámbito natural Eso quiere decir de que si quieres ver cómo está tu vida en lo natural Y miras desorden en lo natural esa causa de que hubo un acto espiritual Que se llevó a cabo en tu vida Usted tiene que saber cómo manejar hermano en esta tierra El aspecto espiritual como el natural Tengo que saber de que si algo sucede en mi vida Que no está bien, no es normal Aquí hay algo raro, aquí hay algo que como que no va Es porque se cometió una infracción No sé en dónde pero quizás en el transcurso de su caminar Hubo una infracción espiritual que vino a golpear hermano Y vino a manifestarse ahora también en lo natural Eso pasó lo mismo con Adán y Eva Adán y Eva pecaron en un acto espiritual Porque la obediencia no la tuvieron y ellos dijeron Hermano perdón Dios les dijo no coman de este árbol Desobedecieron ahí fue la falta Fue una desobediencia y algo en lo espiritual se llevó a cabo Y vino a afectar el mundo natural Entonces cuando yo miro esto veo también que cuando afectó El mundo natural salieron espinos, salieron hierbas Hermano los árboles empezaron a perder su fruto Los campos empezaron a secar y los cuatro ríos Que salían del Edén también se empezaron a secar Ya no había como amados hermanos tener la tierra El mundo vivo sino que el mundo empezó a experimentar Hermano un fracaso espiritual porque porque el pecado Vino a traer sequedad al mundo entero La Biblia dice hermano que los demonios buscan a lugares secos Buscan lugares secos Ellos manejan los lugares secos Donde hay sequedad allí se mueve un espíritu inmundo Incluso la Biblia nos habla y Jesús lo explicó tan perfectamente Que cuando un espíritu inmundo es echado fuera de un hombre Nadie lo había explicado jamás pero él lo explicó Él dice cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Anda por lugares secos buscando reposo Los demonios descansan en lugares secos Usted y yo como iglesia tenemos la responsabilidad De mantener amado hermano nuestra vida llena de Dios Agua de ríos de agua viva tienen que fluir de nuestro espíritu Entonces cuando hay agua hay victoria sobre demonios Aleluya cuando hay agua hay victoria sobre demonios A ver dígame conmigo por eso usted tiene que mantenerse lleno Mantenerse buscando de Dios Mantenerse lleno del Espíritu Santo Porque donde hay sequedad hay manipulación de espíritus inmundos La mujer hermano de la mujer de Samaria Samaritana ella su problema no era que no podía conseguir novio Conseguía muchos pero ninguno la satisfacía Y llega el Señor y le dice cinco maridos has tenido El que tienes no es tu marido le sacó los trapos al sol Y le dijo pero tu problema no es que no puedes conseguir un hombre El problema tuyo es de que tienes sequedad en tu vida Y por donde hay sequedad hay manipulación de demonios Hay patrones consigues el mismo tipo de hombre siempre Y cuando, cuando despides a ese mismo hombre de tu vida Consigues otro pero es el mismo patrón Es el mismo tipo de gente que siempre está viniendo a tu vida Entonces el Señor dice tu problema te lo voy a arreglar Te van a correr ríos de agua viva de tu interior Y donde hay ríos de agua viva vas a arreglar los problemas Y las situaciones porque los demonios no van a poder entrar a tu vida Está conmigo en esta hora Por eso donde hay agua hay victoria sobre demonios Israel cruzó el mar rojo Cuando cruzó el mar rojo se abrieron las aguas Y cuando se abrieron las aguas se cerraron En quien en faraón y sus demonios Entonces donde hay agua hay demonios El Señor liberó un hombre un gadareno Lo liberó y le echó fuera dos mil demonios Los perdón una legión de demonios Que fueron más o menos seis mil ochocientos Y los metió en unos cerdos que estaban junto hermano Una barranca y luego de allí dice la Biblia Que los cerdos eran más inteligentes hermano Que el endemoniado de gadareno ¿Por qué? porque se fueron a meter al agua Porque el agua mata a los demonios No me está oyendo en esta hora Por eso si yo quiero victoria sobre una área de mi vida Lo mejor que yo puedo hacer es meterme a adorar Meterme a buscar de Dios Encerrarme en mi cuarto y decir aquí estoy Señor Una vez más con manos alzadas vengo Quiero estar en tu presencia Poner cantos hermano que me penetran al río de Dios Y todo espíritu inmundo que está alrededor de mí Tratando de atacarme Tiene que irse, tiene que huir Porque cuando está Dios en su presencia Hay cosas que no te pueden seguir allí Ah yo no sé si alguien en esta Me están dando ganas de predicar en esta hora Mire esto Usted tiene que entender que estas cosas suceden Y la Biblia me habla y me dice Que a causa de eso todo se empezó a secar El mundo se empezó a secar Los cuatro ríos oiga se empezaron a secar Pero Dios siempre ha tenido un plan B Aleluya Yo quiero que voltee a la par de su vecino Y mírelo porque el plan B de Dios Está sentado junto a usted Mírelo ese es el plan B de Dios Sentado enseguida de usted ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que se secaron cuatro ríos Pero Dios dijo no hay problema No necesito cuatro ríos para regar la tierra Voy a meter un río en cada uno de mis hijos Y donde quiera que estén En Estados Unidos En México En Sudamérica En Centroamérica En Asia En donde quiera que se encuentren Ellos tendrán la capacidad de darle vida A esa región Y yo he venido a anunciar en esta hora Que de ahí donde usted vive Ahí en su vecindad Ahí en su casa Ahí en su bloque Ahí en su trabajo y su empresa Usted está allí para poder transmitir vida Y no muerte Hay cosas que están siendo sostenidas Porque usted está allí Y cada vez que usted adora Algo sucede El cielo responde Cada vez que usted clama Ángeles se mueven Porque ahora el río Se lo metieron adentro Ay, ay, ay Alguien tiene que decir amén a eso Mire déjeme darle un testimonio rapidito Y esto es hermano Dios sabe que es tu hermano Lo que estoy diciendo No estoy exagerándole Le voy a brincar aquí Sí, porque a veces yo digo No, hermano Piensan que Ese pastor como exagera Volamos para las Filipinas Teníamos que irnos Por el círculo de fuego Es lo que yo pensaba No vamos a ir por el círculo de fuego The ring of fire No sé si alguien sabe que es eso Es subir por California Sube uno, sube uno Hasta llegar arriba de California Y no sé cuáles son los países ahí Pero sabe así uno Y da toda la vuelta Ese es el ring of fire Entonces California Dicen que se va a hundir Y todo eso Eso va a pasar Pero no vamos a estar aquí Y alávele que él vive Pero eso es a causa De the ring of fire Del anillo de fuego Usted lo puede después ver Entonces yo dije Bueno vamos a ir por el anillo de fuego Llegamos al otro lado de Asia Y gloria a Dios Llegamos tranquilos No, esta vez no Esta vez nos fuimos En el Pacífico Directamente cruzando el mar Hermano Y ahí fue diferente la cosa Como hay, como hay Como la hora octava, novena Estando en el aire hermano Y cruzando el Pacífico Empezó la turbulencia Pero de una forma terrible Pero como nunca La había hermano experimentado Y yo volteaba Yo miraba a los jóvenes dormidos Yo decía estos no les No están tranquilos Yo soy el único paniqueado aquí O que va Y ustedes saben Si ha viajado con nosotros Yo no duermo hermano Todo, todo el viaje Como alguien la va Y entonces yo viendo Y los hermanos dormidos Otros tranquilos Y el avión Y yo decía Santo Dios Y allí la camarita Que tienen enfrente Del, del, del asiento Allí nos decía Yo miraba acá Los ángeles Y miraba por acá Hermano Taiwán Y vamos para Taiwán Y yo decía Todavía no llegamos Ni a la mitad Dios mío Y hermano Y ahí el avión Y yo decía No esto se está poniendo Tremendo Señor Hermano Y entramos Como en unos 20 minutos De sube y baja Sube y baja Sube y baja Mi hija despertó Por eso me acuerdo Y volteó Y me miró Con unos ojos Y yo le decía Mamita Nos vamos con Cristo Si esta cosa se cae Y yo le decía Si yo, yo hacía Hermano En el asiento Pero por dentro Decía La sangre de Cristo Y, y, y Y yo tranquila Porque ya veía Que quería pegar El grito De júbilo allí Entonces íbamos Hermano Y me acuerdo De algo Dije Señor La palabra dice Que tú habitas En medio de la alabanza De tu pueblo Así es que Me voy a poner A adorar Voy a alabarte En este avión Hermano Y que cierre los ojos Y empecé a cantar Empiezo a cantar Empiezo a adorar Empiezo a darle Gracias a Dios Hermano Yo dije Señor Tu presencia Tiene que entrar A este avión No tengo Que estar En la tierra Puedo estar Acá arriba A 30 mil pies En medio Del océano Y tu presencia Penetrar Donde yo estoy Sentado Y empecé A adorar a Dios Y alabar a Dios Hermano Y de repente Hermano Empieza el avión A tranquilizarse A tranquilizarse Y yo empecé Y yo empecé A llorar En el asiento Y dije Señor Gracias Porque estás aquí Déjeme decirle algo Usted no necesita Estar un domingo Estar un domingo Sentado en un auditorio Para que el río De Dios Opere En su vida La Biblia dice Que cuatro ríos Regaban la tierra Se secaron Y Dios dijo Ahora voy a depositar Un río En cada uno De ustedes Para que donde quiera Que se encuentren El río de Dios Venga a traer vida No muerte Vida A cualquier área De tu vida O cualquier región Donde tú estás En ese momento Es por eso Que esos brujos Endemoniados Que se salieron Del cuerpo Fueron hermano A atacar la casa De una familia Que estaba orando Porque no podían Estaban muy cerca Del parámetro De ellos Y ellos no podían Hacer sus brujerías Sus encantos Y se apareció Un espíritu Y le dijo No pueden Porque hay una Una familia Del otro lado Del bloque Que está orando Y adorando A Dios En su altar familiar Entonces el brujo Testificó Después de ser salvo Que salieron De los cuerpos Y cuando llegaron A la casa Vieron que ángeles Tomados de las manos Estaban rodeando Toda la casa Y les decían Aquí no pueden entrar Y de la casa Salía la vida De Dios A los vecindades A los hogares A las familias Usted tiene que entender Que cuando usted Alaba Cosas suceden Cuando usted adora Algo sucede Que cuando usted Canta No canta Nomás por nomás Ángeles están Esperando la orden Para bajar A romper Cabenas Y echar fuera Todo lo que el enemigo Ha tratado hacer En contra de usted Alguien tiene que Gritar amén En esta hora Cuatro ríos Se convirtieron En millones De ríos No tengan Miedo De expresar Vida Porque ahí va A fluir Dios Oiga esto Dice la Biblia Que el profeta Les dijo Ciertamente La ciudad Es buena Está muy bonito Aquí Está bien bonito California Está bien bonito De veras Si hoy quiero ir A la playa Me voy a la playa Aquí rápido Llegamos ¿Cuántos minutos Llegamos a la playa? 20 minutos Punto En la playa Si me quiero ir A la montaña Llegamos a la montaña En una hora Estamos ahí Si quiero ir Al desierto Ahí estoy Si quiero ir A Yosemite A Sequoia Ahí estoy Rápido Hay ríos Hay todo Si quiero El desierto O no O quiero ir A la nieve Tengo la opción Y así Yo me imagino Que así llegaron Con el profeta Profeta Esta tierra Es buena Es bonito Aquí La ciudad Es una ciudad Maravillosa Pero hay un problema ¿Cuál es el problema? Las aguas Se han Contaminado Yo le vine A decir En esta hora De que Amados hermanos Y aquí está La palabra Profética Del Señor Para nosotros Iglesia Que aunque Haygan muchas Aguas En California Muchas iglesias En California Muchos lugares En California Donde hay agua Solo porque hay agua No quiere decir Que la agua Tiene el poder Y el potencial Para sanar Liberar Y restaurar Usted tiene que entender Que por años La iglesia Hermanos Se ha contaminado Contaminado Con el pecado Contaminado Con la inmundicia Hemos permitido Que las aguas De Dios Vengan a ensuciarse Y por lo tanto El agua sucia No puede traer Milagros No puede traer Sanidad Como resultado La agua sucia Viene a dañar No a restaurar Dice la Biblia Que la agua Contaminada Regaba Pero los árboles Se habían hecho Estériles El campo Se había secado Había hermano Maldad Sobre ese lugar Sobre esa tierra Porque donde hay Agua contaminada Hermano No va a traer Beneficio a nadie Pero donde hay Agua purificada Y el río de Dios Está moviéndose Allí es donde Dios va a sanar Va a restaurar Va a liberar Va a traer fruto Van a haber ministerios Dios va hermano A levantar Una región Llena con el poder Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ha aprendido A descontaminarse Y a echar fuera El pecado Y la inmundicia Por eso yo le voy a decir El avivamiento más grande No va a venir Por el número de gente Que llenó el auditorio Viene por la gente Que ha aprendido A honrar La presencia de Dios Viene por el arrepentimiento Y la descontaminación Que Dios está haciendo Nuestra vida Viene cuando un hombre dice Me arrepiento Perdóname Señor Por los pecados Que he hecho Fum se desata La gloria de Dios Para que la iglesia Experimente El avivamiento final Y no vivir Con aguas contaminadas Y yo vine a decirle En esta hora Que Dios está Limpiando las aguas Dios está Limpiando las aguas Las aguas Se están limpiando En este tiempo Maravilloso La cual estamos viviendo Por eso yo quiero Que ahí donde Esté sentado Usted active Sus sentidos proféticos Y diga amén Diga gloria a Dios Diga mi casa Será restaurada Seré una bendición Para las naciones Mire Y Dios le habla Y le dice Eliseo Quiero que le digas Que voy a sanar las aguas Y Eliseo dice Dios va a sanar las aguas ¿Cuántos creen Que Dios va a sanar las aguas? Ay pero de veras ¿Cuántos creen Que Dios va a sanar las aguas? ¿Cuántos creen Que Dios va a sanar Nuestras familias? Dios va a sanar Nuestros hijos Dios va a sanar La finanza Dios va a sanar Hermano el ministerio Dios va a sanar Todo Todo va a sanar Dios Mire esto Y Dios le dice Al profeta Dile que va a sanar Las aguas Y el profeta Hermano Un profeta loco Aleluya De los míos Ese profeta Eliseo Era tremendo Se para y dice Dios va a sanar las aguas Tráiganme Mire, mire lo que pide Tráiganme Vasijas No le dijo eso Tráiganme ¿Qué le dijo? Una vasija Nueva Vamos paso por un Paso, paso Paso número uno Una vasija Nueva No me traiga La vasija Vieja Porque Le voy a decir ¿Por qué? Porque en veces Cuando estamos Tanto tiempo En la iglesia Cuestionamos Todo Queremos que las cosas Hermano Queremos analizarlo Todo Pero ¿Por qué es Que si el Señor No dijo Es el Señor Entonces el Señor Dice Tráiganme a alguien Que me va a creer Alguien nuevo Pero no se equivoque Porque lo que va Adentro es sal Y sal es lo más Antiguo del ministerio Entonces tiene que venir Una mente nueva A que le depositen Estructuras antiguas Sal Algo que Se preserva Y no deja Que se eche A perder La vasija No me está oyendo En esta hora Si esto no viene Con un movimiento Nuevo No, no, no La vasija Es nueva Pero lo de Dios No va a cambiar Ya, 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 ya La vasija Por eso si usted es nuevo Aquí en Legacy ¿Dónde están los nuevos? Prepárese Porque le están echando sal Y lo que le van a meter adentro Lo que le van a depositar Será capaz de voltear la situación El milagro Sanidades Hermano En restauraciones Usted tiene que entender Que lo que se está depositando Por eso es Tráiganme vasija nueva No algo viejo Porque hay gente Que tanto tiempo en la iglesia Ya oye ese mensaje Una vez le pregunté a un hermano ¿Por qué está usted atrás parado? Nada más parado así viendo Es que yo estoy aquí mirando A ver que todo esté bien Mi seguridad teníamos En aquel tiempo Dios nos quiere llenar Sal va a preservar La sal va a mantenerte Para que no se eche a perder La vasija Alguien no me está oyendo En esta hora Es vasija nueva Pero cuando es depositada La sal en esa vasija nueva Dios toma lo nuevo Con lo que siempre ha sido Lo viejo Y lo preserva Para un nuevo tiempo De milagros Sanidades Y prodigios Y yo vine a decirle En esta hora Si no cambiamos nuestra mente Si siempre pensamos lo mismo Si siempre estamos Oh es que yo ya sé eso Hermano Nunca vamos a ver La gloria de Dios Y viene un nuevito Y el nuevito Ni sabe ni qué onda Y Dios lo toma Y lo dimensiona Para ver milagros Señales y prodigios Yo vine a decirle En esta hora a alguien Sacúdete el polvo Y deja que Dios Haga de ti Una vasija nueva Para poder ver La gloria de Dios En este tiempo final Mire esto es tremendo Este profeta está loco Me encanta el profeta Eliseo Es un hombre de acción De acción Diga conmigo Le cae el manto Del profeta Elías Y él no se espera Vamos a orar Aleluya A ver qué pasa No agarra el manto Y sabe lo que hace ¿Dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas Y el Jordán se abre Acción Oiga Acciones proféticas Que no cuestionan A Dios Y él dijo Tráiganme una vasija nueva Échenle sal Y por ahí andaban unos Que decían Pero que está loco Este que está haciendo aquí Como que traigan Una vasija nueva Échenle sal Que va a pasar aquí Y hay gente Que empezó a analizar Lo profético Quiero decirle a alguien Cuando Dios te habla Que hagas algo No lo cuestiones Hazlo No va a tener sentido Porque si tuviera sentido Entonces tú lo puedes hacer Pero si no tiene sentido Es porque Dios Te está diciendo Que entres en la dimensión De lo profético Para que te muevas En lugares Donde otro ser humano Y la mano del hombre No puede entrar Alguien me está oyendo En esta hora Usted tiene que entender Que hay cosas Que Dios pone Hermano Con el propósito Que tú entiendas Que lo profético No se cuestiona ¿Cuántos han orado Por un milagro? Levanta su mano Ok Usted tiene que orar Pero también sabe Lo que tiene que hacer Es hacer actos proféticos Para que ese milagro Lo desaten del cielo El cielo ha sido Tan bombardeado Con oraciones Que el cielo dice Ya te tengo la respuesta Papito Pero ahora tú Te tienes que mover Para poder dártelo Es como aquel Que está orando Por un trabajo Dame ese trabajo Señor Yo lo recibo Señor Dame ese trabajo Señor Y el cielo Ya desde cuando Ya te lo dio Ya te lo dio Ya te lo di El trabajo es tuyo Es para ti la bendición Pero en la tierra No vas a tocarle la puerta Porque piensas Que no te lo van a dar Porque tienes miedo Y Dios dice Ya pasó un año papito Desde cuando te di ese trabajo Desde cuando te di esa cuenta Desde cuando te dice empresario Pero tienes que ir a tocar La puerta Para que entonces Yo te lo pueda desatar En la tierra Tiene que actuar Con movimientos proféticos Para que el cielo Pueda despedir Lo que ya es tuyo Yo no sé si alguien Me está oyendo En esta hora Tú tienes que entender Hermano Que tu movimiento profético En la tierra Moverá el cielo Y ángeles A que se muevan Juntamente contigo Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Pero todo lo que hacemos En la iglesia Tiene un acto profético Todo lo que hacemos En la iglesia En el ministerio En el reino de Dios Tiene un acto profético Pondrán manos Sobre enfermos Y se sanarán Eso es un acto profético Si en la tierra Tú no le pones mano Al enfermo El cielo no despide Hermano Y no desata La sanidad Tienes que moverte En un acto profético En el nombre de Jesús Recibe la sanidad El cielo responde A lo que la tierra haga Está muy callado En esta hora No me está oyendo En esta hora Oh es que es otro domingo Más ya apúrele Porque quiero ir a comer A la pollada Aleluya Y no le estoy dando promoción Aunque ya se me antojó Por eso te iba a decir Hace rato Usted tiene que entender Que lo que hacen En la tierra El cielo responde a eso Cuántas veces no oré Y oré Y oré Y oré Por ciertas cosas Que sucedieran Hasta que no me metí Hermano A la recámara De mi hija Y le oré Por la cama Y oré Por la almohada Y oré Por el cuarto Y hermano Después de 21 días Ya estaba parada En la puerta De mi casa Usted tiene que entender Que tenemos que movernos En actos proféticos Señor Por eso dice que Él cuando trajo La vasija Y la sal Llegó Y antes de charla Le profetizó A la situación Ay, 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 ay No me está oyendo En esta hora Le dijo a la agua Contaminada Ya no serás Contaminada Le dijo a la agua Maldecida Ya no serás Maldecida De este día En adelante Han sido sanadas Las aguas Y tú serás De bendición Para la región Todo árbol Que está esperando Ser bendecido Por ti Va a ser bendecido Por ti Y todo fruto Que ha sido detenido El momento Que se ha sanado Va a empezar A dar fruto Tú tienes que entender Que hay cosas A las cuales Tú tienes que Profetizarles Y decirles En esta hora Hermano Que jamás Será Hermano Ya un tiempo De esterilidad Sino ahora Será un tiempo De fructificación Y que rechazas Que otra vez Vuelva a ser Como antes fue Porque el Padre Ya lo ha sanado Iglesia Miren Iglesia amada Ay, 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 ay Es que en veces Hasta que no nos toque A nosotros Alabamos al Señor No, no Que no te toque Viva en la dimensión De la vida Y si le toca Usted ya sabe Que tiene que hacer Aquí estuvimos El, cuando fue El domingo pasado Hermana Anette Oramos por usted El domingo pasado Puedo testificarlo Aquí estábamos Con mi hermana Anette El domingo pasado Oramos por ella Porque el doctor Decía es cáncer Todo el mundo Decía es cáncer Ya regresó otra vez Ya no vas a poder Hacer nada Vamos a prepararte Mentalmente Para tomar Quimioterapias Y no sé que tanto Y aquí en este altar El domingo pasado En esta área Hermano Declaramos Y profetizamos Hicimos el acto Profético Que todo cáncer Desaparece De su cuerpo Y ella fue al doctor Y el doctor Le hizo los análisis Y regresa Y le dice No tienes absolutamente Nada Estás completamente Sana Alguien me tiene Que oír En esta hora Que Dios Es un Dios Hermano Que está esperando Que la tierra Confíe en Él Los que confían En Jehová Serán como el monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Usted se tiene que mover En esa dimensión Que yo no tengo Nada que perder Que lo peor Que me pueda ir Es que me vaya bien Dios se va a glorificar Con mis hijos Y mi hijo No es un perdedor Mi hijo Es una bendición No es un drogadicto Es un profeta No es un vagabundo Es un hombre de Dios Que Dios Lo va a levantar Para este tiempo Ese profeta Le profetizó A la agua Contaminada Aleluya Alguien tiene que empezar A profetizarle A su familia A profetizarle A sus hijos A profetizarle A su situación Agarra tu cartera Y profetízale A tu cartera Aleluya Mírate en el espejo Y dirás Serás bonito Aleluya No estoy jugando Usted tiene que saber Profetizar Hermano Está bien Está conmigo En esta hora A ver Ayúdeme A profetizarle A su vecino Vamos Voltea la par Y dígale Estás sentado Con un profeta De Dios Díselo 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 Ayúdeme Dígale Toda situación Que estás pasando Dios la va Dios la va a arreglar Dios la va a restaurar Dígale 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 Para este tiempo Te han llamado Dígale 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 La bendición Vendrá sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre los hijos De tus hijos Sobre tus generaciones Todo lo que el Padre Habló sobre tu vida Se cumplirá Vamos 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 Profetíselo Usted que está en línea Profetice ahí en Facebook Live Ponga ahí Profetizo que mi casa Es salva Restaurada Y bendecida Tiene que ver Un acto profético Que se haga Mi esposa Dos años Hermano Caminó Y operó Con un papel Hermano Describiendo La casa Que Dios nos iba a dar Dos años Y vivíamos En el edificio Vivíamos en el edificio Hermano Un tiempo muy difícil Para nosotros Porque estábamos Era la iglesia O nosotros Y le dije a mi familia Que vamos a hacer Y ellos dijeron Papi No podemos cerrar La iglesia Vámonos Vamos a vivir Y nos fuimos A vivir al edificio Por dos años Y ahí estábamos Viviendo en las oficinas Ustedes Algunos de ustedes Supieron de eso Estaban con nosotros Vivíamos en las oficinas Mis hijos vivían En un cuarto Allá arriba Hermano Y tenemos ahí Un shower No piensen Que nos bañábamos Aleluya Y un baño Y ahí estuvimos Y por dos años Mi esposa cargaba Un papel Padre gracias Te doy Por esta casa Y empezó A describir La casa Detalle por detalle Detalle por detalle Hasta donde íbamos A vivir Una calle cerrada No quiero vecinos Quiero cuatro recámaras Una oficina Dos salas Hermano Se voló la barda Mi esposa Y decía Si voy a hacer Este sacrificio Señor De estar aquí En este edificio Yo reclamo Lo que es mío Iglesia amada Déjeme darle Un adelanto rápido Porque esto es tremendo Después de todo Ese tiempo Hermano Allí en ese edificio Hermano Recibí una llamada De teléfono Y era un amigo mío Millonario Y me dice Papito esta mañana Estaba orando Que te ayudara A comprar tu casa Mira esto Cuando nos juntamos Cuando nos juntamos Hermano Yo le decía Mira encontré esta Esa no Y eso me caía A mi mal Mira encontré esta Esa no Yo dije bueno Quién va a vivir ahí Tú o yo Y después le decía Mira y esta como No esa tampoco Hermano Ya cancelaba Yo todo Y un día El Señor Me habló Y me dijo Todo lo que hago Es perfecto Yo dije Amén Señor Y un día Recibí una llamada Y me dice Quiero que te juntes Conmigo Nos juntamos hermano Y me dice Mira por dos años He tenido una casa vacía Yo le dije Que estás haciendo tú Si dos años He vivido yo En el edificio Ahora tú me estás diciendo Que dos años Tiene la casa vacía Y me dice Si esta casa es así Y me la empezó A describir toda Exactamente Como tenía la lista Mi esposa Cargando por dos años Lo que estaba Dos años ausente Dos años Dios nos estaba preparando Para entrar a una temporada Yo vine a decirle A alguien en esta hora No desmayes Sigue creyendo Los mejores días De tu vida Vienen Espéralo Profético Espéralo Cárgalo Escríbelo Y Dios lo va a hacer Yo no sé si alguien Hermano En esta hora Está oyendo esta palabra No analices Lo profético Tráiganmelo Le voy a profetizar Al agua Quiero que empieces A profetizarle Las cosas Que no son Como si ya fueran Nosotros somos Seres espirituales Antes de seres Naturales Ya no gobiernan Por eso hermano Perdóneme Perdóneme Yo sé que a lo mejor Hasta le caigo gordo A alguien Pero el reino de Dios No puede manejar Gente almática El alma Es una traicionera Hermano En el reino de Dios Porque hoy Dices amén Hoy me quieres Y mañana Pum Me das la empuñalada Ya no te quiero Ya no quiero nada contigo Ya no quiero Te abandonas a la familia No crees en las promesas Ya mejor tiro la toalla Señor Yo no quiero con este ministerio Porque el alma Se traiciona A ella misma Esto se trata De espíritu Alma y cuerpo Cuando tu espíritu Conoce a Dios Y tu espíritu Oye la voz de Dios Y hay convicciones En tu espíritu El alma te dice Ay hoy no quiero ir A la iglesia Tu espíritu Dice como no vas a ir Papadito Levántese ahora mismo Métase a bañar Y es un tiempo De recibir la gloria De Dios Porque tengo algo Nuevo para ti Tu espíritu Tiene que gobernar Tu ser tripartito No tu carne No tu alma Tu espíritu Dios le habla A tu espíritu Dios no le habla A tu alma Dios no le habla A tu carne Dios le habla A tu espíritu Y tu tienes que entender Que antes de ser Carnales y almáticos Somos espirituales Y en el espíritu Dios nos habla Verdades absolutas El doctor dice Oiga una verdad Estás enfermo Estás enfermo Tienes cáncer Pero la verdad absoluta Es Oh no te preocupes doctor Por sus llagas He sido sanado Tu tienes que entender Que en toda verdad Hay una verdad absoluta Que viene a anular La verdad del hombre Alguien no me está oyendo En esta hora El hombre dice Te voy a correr Del trabajo La verdad absoluta Dice Yo proveré Conforme a tus necesidades Conforme a las riquezas En gloria La verdad absoluta De Dios Se maneja En tu espíritu Ya no sé Ni donde estoy Donde estoy Ay, ay, ay Alguien está recibiendo Esta palabra El agua de Dios El agua del Señor El agua El agua que Dios quiere darnos Va a causar la diferencia En todo lo que hacemos Yo adoro a Dios No por como me siento Sino por lo que sé Que Dios me habló Y me prometió El agua de Dios Todo puede cambiar Alrededor de tu vida Pero Dios no cambia El agua de Dios Por eso tú tienes Que hacer actos proféticos Que desaten Lo que Dios te habló Ya ¿Cuántos han llegado Al supermercado? Llegan al supermercado Y antes de llegar Al supermercado ¿Qué pasa? Está cerrada la puerta ¿Verdad? Y para que esa puerta Se abra Que hay que hacer Tienes que estar En el parámetro Del sensor Cuando entras Al parámetro Del sensor La puerta Se te abre Y hay cosas hermano Que hemos orado Pero no hemos No nos hemos movido Proféticamente A los lugares correctos Para que Dios Desate lo que Él quiere desatar Esta semana Muévete a lo profético Esta semana Créele a Dios Cuando regreses A tu casa Escribe hermano Todo lo que vas a Todo lo que Dios Va a hacer en tu vida Cárgalo Ora por eso Créele al Señor Con respeto lo digo Pastor No vas a agarrar Tu oficina Para atrás El cuarto Que se desalojó En tu casa No es para tu oficina Es para tu hijo Que estás esperando Dios Oiga Dios Dios se mueve Proféticamente De esa manera Y ¿Cómo voy a hacerle Yo entonces Para creer esa palabra? Solo orar Gracias Padre No moverme En esa palabra profética De que color Voy a pintar el cuarto De que ropa Voy a comer Yo creo que Dios Va a transicionarse En ese lugar Yo tengo que orar Proféticamente Aún por mis hijos Mientras están dormidos Ir Padre Gracias te doy Yo bendigo su vida Amado Yo venía por el 57 Hermano Regresando del 60 Para acá Para Orange County Dios me da una visión De este niño Este niño Todavía no nacía Todavía no estaba Ni en la fotografía Pero yo veía A este niño De 7 años En este altar No sé qué altar era Con un micrófono Ministrando hermano Y yo me di cuenta Después mi hija viene Cuando estaba en la sala Y venía Con una cara Hermano Yo decía Esta algo trae Y se le salieron Las lágrimas Con una sonrisa Y yo le dije Espérate allí Viene un bebé De parte de Dios Y Dios está usando Tu vientre Y ella empieza a llorar Y me dice Papá estoy embarazada Tienes que aprender A moverte En lo profético No le regales Al diablo Lo que es tuyo No le regales Al diablo Lo que es tuyo Pelea Por tu familia Pelea Por tu salud Pelea Por tu ministerio Pelea Por tus promesas Pelea Por tus hijos Actos proféticos El profeta Eliseo Le dijo Al rey Joás Ey rey Joás Toma Toma flechas Golpea La tierra Golpea La tierra Cuando golpees la tierra Dios te va a dar La victoria Y el hombre de Dios Agarró las flechas Y golpeó la tierra Actos proféticos Y Dios le entregaba Las victorias Amados Es que vivir El reino de Dios Es una locura Pero es O vivir Con una fe loca Y extrema O vivir Un servicio religioso Y nos vamos Para la casa Y nada Cambia La Biblia dice Fe Mueve La mano De Dios Hasta este día No dejo de pelear Hace poco Y no voy a decir En detalles Hace poco Entra mi hijo Me dice Papá Mira lo que está pasando En mi vida Mira papá Me dice Mira desesperado Mira como me han amenazado Mira lo que me está Yo miré eso Dije el diablo Es un mentiroso Le dije Vete a la sala A orar Me encerré En mi cuarto Cerré la puerta Y dije En el nombre de Jesús Toda brujería Hechicería Y toda obra satánica Y toda obra satánica Que se ha levantado Contra él Y su ministerio Se seca Como una rama De un árbol Que no tiene agua Hermano empecé A cancelar todo Y todo se canceló En el nombre de Jesús Oiga Oiga Pero usted tiene que operar En lo profético La Biblia dice Que en su boca Está la vida Y está la muerte No hable muerte Sobre su casa Hable vida Sobre su casa Vivirás Y no morirás Serás gran hombre De Dios Serás empresario Serás el próximo millonario Que Dios va a levantar En este tiempo Dios te va a dar ideas Para ser el mejor empresario De este tiempo Usted tiene que hablarlo A existencia Todo Lo que hables Eso Será Una De las características Del Padre Es Sea la luz Es aprender A dar existencia A las cosas Que no son Dios nos hizo creativos El hermano Hago anoche Nos compartía Ahí en la casa Que él Está apasionado Por la creatividad Y eso es algo profético Empieza A profetizar Como si ya estuvieras allí Esta mujer Profetizaba Ya estoy en esa casa Y no teníamos Ni cocina Profetillo jugando Con los hermanos Decían Bienvenidos a mi casa Hermano A la sala Y era el santuario No teníamos Pond de vivir Pero hacía actos proféticos Los subí a mi carro En los días peores Hermano Que no teníamos Parece que ya no Esperanza Y dice Todos vamos a estar Viviendo aquí En este edificio Tanto tiempo Dios mío Drogadictos afuera Hermano Pandilleros Querían abrir la iglesia Mis hijas me llamaban A las 3 de la mañana Papá Está alguien en el techo Se quiere meter al cuarto Hermano Una locura Y yo le decía Súmense en el carro Se subían al carro Y me iba a manejar Por las mejores Vecindades De Fullerton Hills Hermano Y yo decía ¿Para dónde vamos papá? Allí vamos a vivir Mamita Le dijo Allí Mira No te gusta esta casa Y yo llorando Hermano Volteaba Para la izquierda Para lagrimear Y ellos bien contentos Y yo les decía Señor Inyectales fe Inyectales fe Y yo profetizándole A las aguas Profetizándole A las casas Profetizándole Hermano Hasta que el día llegó No te quedes Callado La victoria Está en tu boca Ya vamos a terminar La victoria Está en tu boca Ay victoria Yo quiero que hagas algo Alex ayúdame Por favor Cierra tus ojos Donde estás Yo quiero que profetices A lo que estás viendo Que es lo que tiene Que volver a vivir En tu vida Es tu matrimonio Mira hermano Lo que hizo el Señor El Señor hizo Su primer milagro En las bodas De Canaán Tráiganme Vasijas llenas De agua Convirtió El agua En vino En un mejor vino Dicen los teólogos Que muchos Cuestionaban Ese vino Por lo tanto Nunca lo llegaron A probar No cuestiones Lo profético Iglesia Si Dios dijo Que iba a hacer Cosas grandes Contigo Lo hace Quien es lo que lo hizo Que en la luz O sea Si Dios dijo Es lo que o no es Que es lo que lo ha Slow